A lo largo de su vida la actriz y cantante Nano O'Conde ha demostrado que sigue creyendo en el amor. Pese a las decepciones amorosas que ha tenido, la famosa de 47 años está dispuesta a casarse una vez más con tal encontrar al hombre de su vida. Incluso sería hoy miércoles, 15 de noviembre, cuando Nano O'Conde se casará en Estados Unidos con un hombre que es 17 años menor que ella. Esta información ha sido revelada por el periodista y conductor de programas de espectáculos Gustavo Adolfo Infante. A decir del periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, Nano O'Conde estaría por contraer matrimonio por cuarta vez el miércoles, 15 de noviembre, en un evento que la famosa pretende sea de lo más privado e íntimo. La apodada Bombón Asesino incluso ha mantenido lo más oculto posible su noviazgo con un misterioso colombiano que tendría 30 años de edad. Al respecto, el presentador de televisión ha anticipado que la artista mexicana de 47 años busca ser de lo más hermética con este evento y su relación. Otros datos que se han filtrado es que presuntamente la cuarta boda de Nano O'Conde será en la ciudad de Nueva York y que la intérprete de Callados y El Bombón Asesino vive con su novio desde hace un tiempo en un lujoso departamento en Estados Unidos, por lo que podría después del matrimonio podría continuar con su residencia en el país norteamericano.